Los vecinos de las localidades directamente afectadas por la construcción de la Ruta 160, estas son La Requiete, El Pinar, Orcones, Los Maitenes, Carampangue, Los Aromos y Ramadillas, no cesan en sus reuniones con autoridades del país para exigir sus derechos ciudadanos en materia de los impactos que ocasiona una obra de esta envergadura. Es por eso que se reunieron esta vez con el diputado Iván Orambuena, el administrador de la Municipalidad de Arauco, Christopher Parques, y el concejal Gonzalo Araneda. Fueron claros y precisos en dar a conocer los avances establecidos con el ex Coordinador Regional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Sebastián Godoy, pero también aquellos temas pendientes y que tras el cambio de gobierno esperan ser concretadas. Aquí la Ruta 160 tiene que significar desarrollo y desarrollo en igualdad, y eso no está pasando en este minuto. Nosotros necesitamos, son cosas muy puntuales, vías de evacuación, sectores de salida, paraderos que se respeten a través de todo lo que es la carretera, las vías de escape en la población del Pinar, en el sector de Chillancito, lo mencionó claramente uno de los presidentes de Junta de Vecinos, necesitan el agua potable, por lo tanto necesitan que pase a través de la ruta la intubación de esta agua. No puede ser que el sector de Orjones, que lleva 40 años sin agua, que por fin tiene un proyecto de agua potable, no pueda ejecutarlo por la Ruta 160. O sea, aquí es progreso versus abuso, y no puede ser. Aquí la cosa tiene que ser progreso y desarrollo, pero para todos por igual. Además están pendientes temas como esclarecer y resolver el impacto ambiental generado por la construcción de la ruta en el Puente Elbar en Carampangue, donde clara y paradójicamente existe una zona de fauna protegida que evidentemente no fue considerada. Junto a ello, dar respuestas y explicar la conectividad vial y peatonal hacia el sector cementerio y el mejoramiento del camino entre ríos de esta misma localidad. El parlamentario comprometió su voluntad de generar lazos para alcanzar respuestas. Hemos definido una ruta a seguir. Vamos a establecer un mecanismo de trabajo en conjunto con el señor alcalde de la Municipalidad de Arauco, con los dirigentes sociales aquí presentes y con las autoridades del gobierno en el sector de obras públicas, que esperamos tener claridad y poder dar respuestas concretas en el más breve plazo a los vecinos. Desde el gobierno, el gobernador de Arauco, Humberto Toro, señaló que en función de una gestión provincial basada en las personas, tiene agendado realizar encuentros con los vecinos afectados. Yo me contacté ya con el gerente general de la empresa. Vamos a tener una reunión el día martes aquí en la Gobernación a las 10 de la mañana precisamente para que él me entregue una pausa de información respecto a lo que está haciendo como empresa. Yo me voy a hacer llegar a las preocupaciones que existen en la provincia respecto a la Ruta 160. También me he conectado con algunos de los dirigentes que están vinculados a la problemática de la Ruta 160, especialmente a gente de Araquí, que en fin, a partir de la conversación que yo tenga con el gerente el día martes, voy a encaminarme para allá, voy a pasar a conversar también con el alcalde de Arauco, que tal manera que el punto podamos buscar soluciones, nos encontremos con los dirigentes. Esta va a ser una gestión participativa. Bajo estos compromisos, a los que se suman las gestiones realizadas por el diputado Manuel Monsalve en Santiago, tras el encuentro sostenido con el ejecutivo de la concesionaria Acción a Ruta 160, es que los vecinos esperan que de una vez por todas esta mega obra vial se conecte con la esencia de la provincia de Arauco, sus personas.